¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos innovando corazones! ¡Cubre a César Panejos! ¡En los típicos de Perú! ¡Contigo, coleguita Oscar! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Puquita fruca! ¡Concidriente villa! ¡Mañana, mañana! ¡Mañana me voy! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Mañana, mañana! ¡Mañana me voy! ¿Para dónde? ¿Para dónde? Sin mirar tus ojos, ni decirte adiós ¡Ay, ay, ay, corazón! Sin mirar tus ojos, ni decirte adiós ¡Mañana, chiquita, chiquita! ¿Quién tiene en tus ojos? ¿O qué quiere llorar? ¡Mantamos sin ir a consentimiento! ¿Quién tiene en tus ojos? ¿O qué quiere llorar? ¡Mañana, mañana, arriba! ¡Aunque llore sangre, yo no soy de ti! ¡Así, así, así! ¡Aunque llore sangre, yo no soy de ti! ¡Aunque llore sangre, yo no soy de ti! ¡Yo no soy de ti, mujer! ¡Sí o no! ¡Poca a poquita! ¡Así es la vida! ¡Así es la vida, necesita el bañejo! ¡Así son las mujeres! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Y cómo están? ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? ¡Los corazoncitos sufridos! ¡Y ahora lo cantamos a ver, dice! ¿Quién tiene en tus ojos? ¿O qué quiere llorar? ¡Sí, llora, sí, llora! ¿Quién tiene en tus ojos? ¿O qué quiere llorar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aunque llore sangre, yo no soy de ti! ¡Aunque llore sangre, yo no soy de ti! ¡Aunque llore sangre, yo no soy de ti! ¡Que venga tus padres, también tus hermanos! ¡Toda esta noche quiero engorrachar! ¡Sí, sí, sí, a la madrugada! ¡Toda esta noche quiero engorracharme! ¡Así! ¡Qué bonito se baila, se goza! ¡Nuestra gente linda de Juliaga Puno! ¡Y nos vamos recorriendo para la gente linda de... ¡Caiomachibay! ¡Así, así, así, así! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos al Valle Sagrado! ¡Quillabamba! ¡Fuerzo Maldonado! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí está Estudio Más! ¡Estudio Más Rector! ¡Modesto Baleani! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Así, así, así! ¡Solecito, solecito, solecito, solecito! ¡Y las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Las manos arriba! ¡Eso sí! Con el gran maestro César Vallejo ¡Siempre conquistando corazones! ¡Siempre conquistando corazones! ¡Ve tú en el Perú! ¡Ese riquito que suena y que suene! ¡Alexander Calla! ¡El Chibonito! ¡Forencito! ¡Ajá! ¡Ese toque! ¡Así, así, así! ¡Ahí está nuestro amigo Arturo Jara! ¡Ajá! ¡Las chiquitas bonitas! ¡Cómo están bailando! ¡Cómo están gozando! ¡En esta vez de noche!